Muy buenas novicios de la varía del gamer, seguimos con el campo de entrenamiento dedicado a la serie napoleónica de John Tyler. En el capítulo anterior empezamos con el primer escenario de aprendizaje, asegurando los harapiles, presentamos el escenario, el plan a seguir para conseguir nuestros objetivos y también vimos en detalle los movimientos de las unidades. En este capítulo veremos lo que tenemos que tener en cuenta en los combates de fuego y melee. Vale, pues seguimos donde lo dejamos en el capítulo anterior, recordad que íbamos a empezar el segundo turno, estábamos en la fase de movimiento, nos toca mover a nosotros y seguimos con nuestros planes de conquistar los objetivos y destruir las máximas unidades enemigas posibles para hacernos con la victoria total del escenario. Vimos aquí que ya tenemos los escaramufadores a tiro ya de estos objetivos, hicimos incluso una fase de fuego ofensivo contra estas unidades de escaramufadores, pero no tuvimos suerte. Ahora lo que vamos a hacer es intentar ya conquistar estos objetivos, dejar aquí algunos batallones de esta primera brigada, aquí teníamos al señor Bonet de la octava división y a Gautier de la primera brigada. Vamos a dejar algunos batallones aquí defendiendo estos objetivos y como vimos estos deberían ir a por estos de aquí, a por este objetivo en concreto y hacerse con algunas unidades de artillería para rascar los últimos puntos que nos faltarían para una victoria total. Mientras los que tenemos aquí de la segunda brigada, seguramente algunos batallones se tendrán que quedar aquí defendiendo el avance del resto de batallones que irán por este objetivo. Vale, pues vamos a empezar ya moviendo las unidades que tenemos aquí en primera línea. Empezaremos con estos escaramufadores. Vamos a moverlos aquí. Luego tenemos aquí una infantería de línea de la primera brigada que va a mover hacia el objetivo en columna. Vale, primer objetivo nuestro y vamos ahora a por el siguiente objetivo. Vamos a mover estos escaramufadores. Así y así. Y ahora estos que tenemos aquí en columna hacia el objetivo. Vale, ya tenemos los dos objetivos aquí, ya son nuestros. Lo único que estas unidades de infantería se han quedado en formación columna y van a sufrir muchas bajas si no las cambiamos en el siguiente turno a formación en línea. Si acaso podíamos avanzar esta hacia aquí y esta que tenemos aquí detrás que avance hacia esta posición. Vale, nos queda esta unidad de línea también por mover. Vamos a moverla hacia aquí. Y ya tendríamos la línea que queríamos. La línea defensiva cubriendo los francos los escaramufadores que van a hacer bastante daño aquí. Y este de aquí también. En este lado a los posibles avances de unidades enemigas por esta zona. Y ahora el resto, estos son de la primera brigada, van en columna. Son estos tres batallones, son los que tienen que dirigirse hacia este objetivo de aquí y también intentar hacerse con estas unidades de artillería. Vamos a hacer lo que planeamos, que era intentar evitar la foca enemiga y el fuego de artillería durante nuestro camino. Vamos a pulsar el botón que es este de aquí, hexágonos visibles de esta unidad de artillería. Todos estos de aquí no son visibles. Habría que seguir moviendo estas unidades por aquí. Vamos a hacerlo por la zona en que la artillería no nos ve. Así, 7 puntos, 5. Volvemos a comprobar. Vale, vamos bien. 1, 2, 3, 1 y ya no podemos mover más esta unidad. Vale, pues el resto, que siga los pasos de esta. Así. Y está lo mismo. Esta es la que está más retrasada. Así. Lo suyo sería ahora rotarla, pero creo que no nos quedan puntos de movimiento. Vale, pues quedaría así el movimiento de estas unidades que se acercan hacia este objetivo. Vale, pues vamos ahora con la segunda brigada. Estos primeros batallones que crearán aquí una línea defensiva para que estos de atrás avancen hacia el objetivo que cae en este lado, en el este del mapa. Aquí tenemos al líder de la segunda brigada. También lo vamos a mover. Así. Vale, y antes de mover el resto de batallones que me quedan de esta segunda brigada, voy a seguir moviendo a nuestros cañones de artillería. Hacia donde habíamos previsto. Y no será hasta el cuarto turno, que será cuando los despleguemos, cuando podrán hacer fuego. Porque ahora mismo aquí no tienen visión. Vale, en cambio aquí tendrán, pues coloco aquí uno, tendrá visión sobre toda esta zona. Incluso, si coloco uno aquí, también sobre esta otra zona. Pero, claro, un turno para moverlos será el siguiente y otro para desplegarlos, que será ya en el cuarto. Vale, hemos movido estos cañones. Vamos a mover ahora estos. Vale, pues nos quedan estos batallones de la segunda brigada que hay que mover. Estos serán los que intentarán avanzar evitando la foca enemiga. Quedan más atrasados. O incluso, según lo que ellos muevan en el siguiente turno, puede ser que estos que tengo en primera línea sean los que avancen, en lugar de estos que están avanzando ahora. Vale, el cargo de suministros, pues vamos a avanzarlo hacia el centro. Así, ya se ha quedado sin puntos de movimiento. Vale, pues esta sería nuestra fase de movimiento. Vamos a pasar ya a la siguiente. Fuego defensivo de los británicos. Nos hacen fuego aquí. Hemos perdido tres hombres. Estas unidades están en columna. Hasta que no las ponga en línea nos van a hacer mucho daño. Aquí también perdemos un hombre. La tallería está bastante lejos. Aún así nos están desgastando. Vale, fin de fuego defensivo. Tampoco ha sido tan grave. Pasamos al fuego ofensivo. Vamos a hacer fuego con esta unidad de escaramufadores a esta de ellos, por ejemplo. Vale, ahora sí que hemos tenido suerte. Han perdido un hombre. Los hemos fatigado. Ahora con esta que acabábamos de mover. Sin efecto, pero les causamos fatiga. O eso espero. Y ahora con esta. Estamos haciendo fuego desde tres ubicaciones diferentes con nuestros escaramufadores. Estos están en columna. No vamos a poder hacer fuego ahora mismo. No me interesa. Tampoco puedo. Vamos a probarlo, pero... Sin efecto. No vale la pena porque en columna tampoco hacemos gran cosa. Vale, pues con esta última orden de fuego terminamos nuestro segmento de fuego. Nuestra fase de fuego. Y pasamos a la de melee. Esta unidad que está en columna puede hacer melee a estos escaramufadores. Porque en columna tenemos bastante ventaja. Nosotros estamos en una altura de 900 y ellos en una altura de 860. Son escaramufadores. Podemos sacarlos de aquí. Haciendo melee. Mientras llegan el resto de unidades. Y no estaría nada mal. Porque luego tendríamos la artillería protegiendo a esta unidad de infantería. Vamos a hacerlo. Vamos a probar la melee. Declaramos la melee con esta unidad. Y ya no tengo ninguna otra para declarar melee. Vamos a resolver esta melee. Nos hacemos con esta posición. Estábamos en formación columna que era lo ideal. Atacamos. Ellos han perdido 0. Nosotros hemos perdido 8. Pero los hemos sacado de su posición. Lo suyo ahora sería en la fase de movimiento ya desplegarlos en línea. Que hará posibles ataques de fuego. De las unidades enemigas que se están acercando. Vale. Terminamos el segmento de la fase de melee. Y pasamos al movimiento de los británicos. Vamos a ver qué ocurre. Siguen moviendo escaramufadores. Vale. Van a centrar toda su fuerza aquí. Nosotros tendremos que defender muy bien estos objetivos. Vale. Están cubriendo nuestro avance por esta zona. Por el este. Como estamos viendo. Nos lo van a poner difícil. Madre mía. Aquí en esta zona están moviendo muchas unidades. Ahora hay que intentar evitar la foc y no perder tiempo para ir hacia los objetivos. Vale. Fuego defensivo. Vamos a hacer fuego con estos escaramufadores. Ah mira. Ya tenemos estas unidades desorganizadas de fuego que recibieron en el turno anterior. En la fase de fuego ofensivo anterior. Lo que por la niebla de guerra no lo vimos. Ahora lo estamos viendo. Aquí podríamos incluso saltar con nuestra unidad. Unidad de columna. De momento prefiero que no. Esta puede hacer fuego. Sí. También. Sin efecto. Vale. Ahora vamos a hacer fuego con esta. Hacia esta de aquí. Que está en columna. De ellos. Así que podemos hacer bastante daño. Vamos a ver si es verdad. Sí. Han perdido nombre. Podemos hacer fuego con esta. A estos de aquí. Perden un nombre. Y ya no tengo ninguna unidad a tiro. Vale. Pues ahora que hemos visto algunos ejemplos de combate a melee y de fuego. Vamos a ver algunas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar los combates. Vale. Pues empezamos con los principales modificadores de disparo. Más 20% para las unidades con una calidad de A o superior. Menos 20% para las unidades con una calidad de E o inferior. Unidades desorganizadas disparan a la mitad de su efectividad. Y la infantería en formación cuadro dispara con un 25% de efectividad. Vale. Pasamos ahora a los principales modificadores a los objetivos. Si no se han movido durante el turno. Se ponen a la defensiva y se benefician de ciertos hexágonos. Tenemos que consultar aquí el parámetro data para ver que beneficios tienen según que hexágono se encuentren. Pueden obtener un bonus defensivo por tipo de terreno donde se encuentran. Reciben un bonus defensivo si están a un nivel más alto de elevación de terreno que la unidad que dispara. Se duplica para cualquier cambio de elevación de dos o más. También tenemos que consultar aquí el parámetro data para ver los tipos de elevación. El valor de fuego se duplica contra los carros de suministros. Se incrementa el fuego de artillería en un 50% contra la infantería en formación de columna o cuadrado. El valor de fuego de infantería contra la infantería en formación de columna aumenta en un 25%. El valor de fuego contra una unidad de caballería puede cambiar por el modificador de fuego de caballería. Aquí también tenemos que consultar el parámetro data del escenario para ver el modificador. El fuego contra la artillería en modo movimiento se incrementa en un 50%. Cuando la unidad objetivo es una unidad escaramufadora y el apilamiento total en el hexágono no excede de un octavo del máximo, entonces el valor de fuego es de un 25% del valor normal. Cuando el apilamiento en el hexágono excede de 1.200 hombres, entonces el valor de fuego es modificado por X dividido entre 1.200, donde X es igual al valor de apilamiento del objetivo. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo se calculan las bajas por fuego enemigo. Se calculan utilizando los resultados de combate estándar de la unidad que dispara. Tenemos valores de combate bajos de 4 y altos de 20. Vamos a ver el ejemplo. Una unidad de infantería de 340 hombres es disparada por una unidad enemiga a un hexágono de distancia. Tenemos 1. La eficacia estándar de un mosquete en el rango 1 es 6, que sería el caso. Así el valor de fuego estándar para la unidad sería 2040, que sale de 340 hombres por 6, que sería la eficacia a este rango, que es 1. 2. Tenemos que el resultado de combate con un valor bajo sería 8,16. Esto sale de valor bajo 4, 2040, que lo hemos visto en el punto anterior, dividido entre 1.000. Y un valor alto sería 40,8. Esto sale de 20, que sería el valor alto, 2040, que es el valor que hemos obtenido en el punto 1, dividido entre 1.000. Entonces el resultado de combate será determinado aleatoriamente entre esos dos valores extremos. Entre el valor que nos ha dado el bajo, que sería el 4, y el valor alto, que sería 20, 4 nos da 8,16 y el alto 40,8. Si por ejemplo sale un resultado de combate de 23,4, entonces perderíamos 23 hombres. Ahora que hemos visto los principales modificadores a los combates de fuego, vamos a ver a los combates de melee. Tenemos las unidades rotas y desorganizadas tendrán su fuerza defensiva dividida por 2. Si ninguna unidad atacante ha disparado en el turno del jugador, se agrega un 20%. Si hay unidades defensoras que no han disparado en el turno actual, pero las unidades son capaces de disparar sobre las unidades atacantes, entonces el 20% se resta de la fuerza atacante. Si las unidades atacantes tienen un líder con ellas, entonces se agrega el 20% atacando. Si las unidades defensoras tienen un líder con ellas, entonces se agrega el 20% defendiendo. Los ataques cuerpo a cuerpo contra elevaciones mayores tienen un modificador igual al cambio de elevación en incrementos de elevación. Consultar el parámetro data también para ver los incrementos de elevación. Se aplican los modificadores de fatiga. También hay que consultar el parámetro data para ver qué valores son estos de fatiga. Si la unidad de calidad baja en un bando dado tiene calidad de A o más, entonces esa parte recibe un 20% de bonificación. Si la unidad de mayor calidad en un bando tiene una calidad de E o menos, entonces ese lado, ese bando, recibe una penalización del 20%. Cuando las unidades defensoras están en un hexágono con castillo o una fortaleza, tanto si está fortificado o no, la fuerza de ataque es reducida en un 50%. Cualquier unidad atacante desorganizada tiene su fuerza de ataque reducida a un tercio de lo normal. Cualquier unidad defensora desorganizada tiene su fuerza defensiva reducida a dos tercios de lo normal. Las unidades de infantería no británicas que atacan en columna obtienen un 25% de ataque. Vale, ya con esto último creo que hemos visto los principales modificadores al combate de fuego y al combate de melee. Vale, pues visto esto, antes de acabar el vídeo vamos a terminar con el segundo turno. Y ya en el siguiente vídeo lo que haremos es ya ver los turnos que faltan de un tirón. Vale, pues vamos a terminar la fase de fuego defensivo que ya habíamos disparado ya con nuestras unidades. Vamos a pasar a la siguiente. Fuego ofensivo por parte de ellos. Sin efecto, bien. Sin efecto. Nos disparan ahora ellos, están atacando dos hombres. Esta unidad aquí en columna lo está pasando mal. Cosas que tenemos que ver también será la fatiga y demás, cómo afectan los combates en la resolución de las acciones de nuestras unidades. Es bastante importante el tema de la fatiga, aparte de la calidad, como hemos visto. Ahora la artillería está atacando bastante bien. Es un turno duro para nosotros, un juego ofensivo bastante bueno por parte de ellos. Vamos a ver si hacen alguna melee. ¿No? Bien. Vale, pues fin del segundo turno. Empezamos el tercer turno, fase de movimiento. Ahora ya nos centraremos en los objetivos y demás como estamos haciendo sin interrupciones. Ya hasta el octavo turno a por estos objetivos a intentar conseguir una victoria total aplicando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Espero que os haya gustado, os haya sido ameno, divertido y entretenido y nos vemos en el siguiente. Saludos.